bienvenidos una más al canal de hd tutoriales mi nombre es Togaz Paz y en este vídeo te voy a mostrar cómo tener internet en tu computadora de escritorio gratis sin tener que comprarte un cable WTP o un adaptador para tener wifi en tu computadora de escritorio así que comencemos bien estamos viendo distinto ahora porque porque estoy usando el teléfono para poder grabar la parte esta de acá y el celular bien como puedes ver aquí abajo dice que no tengo internet voy a pasar el mouse por ahí para que vean dice red no identificada sin acceso a internet que vamos a hacer ahora con este truco bueno como dije todo va a ser gratis no vamos a tener que comprar ningún cable WTP o un adaptador vamos simplemente a usar nuestro celular y el cable que tenemos de usb para conectar la computadora vamos a ir primero a ajustes vamos a ir a conexiones vamos a ir a anclar red y zona portátil y como puede ver ahí dice anclar a red usb está desactivada esa opción en la que necesitamos nosotros que vamos a hacer simplemente vamos a conectar el celular a la computadora vamos a conectarlo si no saben cómo conectar el celular a la computadora tengo un vídeo de eso este y bueno aquí lo conectamos y la opción ya está para ser utilizada simplemente vamos a tocar y se establece una conexión permitir bien vamos a activar esta opción ahí vieron que se conectó el teléfono que lo registró así que qué vamos a hacer con esto una vez que activamos nosotros esta opción lo que estamos haciendo que el wifi que recibimos nosotros de nuestro modem que está acá en el teléfono desde el teléfono por el medio del cable lo vamos a pasar a la computadora bien vamos a esperar un poco a que cargue ya me va tiene que me tiene que reconocer el teléfono y el wifi bien aquí ahora está en cámara rápida el vídeo porque yo había activado la opción antes de haberle dado primero permitir entonces tenemos que esperar a que la computadora reconozca todos los datos darle primero la opción de permitir y después vamos a activar la opción para que la computadora tenga wifi listo ya se conectó como puede ver yo no voy a cortar el vídeo simplemente voy a poner cámara rápida desactiva y vuelve a activar por cualquier cosa y acá está identificando bien tenemos que esperar ahí está ya tenemos internet quiere permitir que otras pc y dispositivos de esta red habla esto no vamos a tocarlo vamos a tocar en cualquier lado de la pantalla en blanco y ahora ya vamos a pasar la parte de la computadora bien vamos a abrir chrome y acá ya tenemos internet vamos a ir a youtube y listo como puede ver está cargando correctamente y es simplemente con el teléfono para que vean que es el teléfono vamos a entrar a cualquier vídeo y van a ver que va a cargar vamos a saltar el anuncio va a ver que está cargando el vídeo cargó completamente todos los vídeos recomendados perfecto así que recomiendo yo aquí que tengan un teléfono viejo si es que tienen y pueden utilizar esta opción y dejar el teléfono ese solamente para utilizar con internet bien así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado les haya servido no olvides dejarme suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y